. Pablo Echenique carga con dureza contra TV por culpa de Javier Cárdenas. Televisión Española ha anunciado este martes la renovación del programa Ahora Punta por una temporada más, y con importantes novedades. La primera de ellas es que el programa pasará de ser diario a semanal, y además se emitirá en el Atenite, y no después del telediario como hasta ahora. Esta decisión no ha sido bien recibida en general, debido sobre todo al elevado coste del programa, a partir de ahora costará 150 mil euros de dinero público por programa. Uno de los más críticos ha sido el dirigente de Podemos Pablo Echenique, que ha cargado con dureza contra la decisión en un mensaje en su cuenta de Twitter. . La dirección de RTVE en modo saquear el ente público antes de que metan a nuestros jefes de PP en la cárcel combinado con un poco de para lo que me queda, me cago en el convento. . Y lo pagas todo tú, por cierto ha escrito. . Recordamos que RTVE se encuentra en pleno bloqueo por parte del gobierno a la renovación del Consejo de Administración y la Presidencia del Ente Público, situación que ha provocado las protestas de los trabajadores. . 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 ¡Gracias!